¿Qué ha pasado? ¿Has vuelto pronto a casa? Sí, hemos acabado antes de lo previsto porque el jefe tenía cosas que hacer. Así que he venido corriendo porque estaba deseando verte. ¡Ju! Me haces daño, Mickey. ¿Cómo? ¿El domingo que viene? Sí, no tengo trabajo ni tampoco reunión. Vayamos a algún sitio donde podamos estar tranquilos. ¿En serio? ¿Por qué no vamos a algún parque? Podríamos descansar y divertirnos mucho. Vale. Aunque estaba lejos y haciendo otras cosas, ha estado pensando en mí. Me siento como una estúpida. Oye, ¿de qué te estás riendo? De nada. No seas mentirosa. Si no me lo cuentas, te haré cosquillas. ¡Vamos, estate quieto! ¡Vamos, estate quieto! ¡Vamos, estate quieto! Hola, ¿estás allí? ¡Ay, qué gusto de volver acá!